¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé cómo decirle a Emilia que Julián estaba con Celia. Eso le dolería mucho. Rino, es que ese Julián no se la merece. No se la merece. Hola, Emilia. Buenas noches. Disculpa que te marque tan tarde, amiga. No, amiga. Puedes marcarme a la hora que necesites. Gracias por ayudarme con tu primo, amiga. De nada. ¿Qué pasó con Julián, Emilia? Pues me pidió disculpas, reconocía sus errores y creo que fue sincero. Es un descarado. Pues yo no le creo nada. Claudia, creo que hemos sido muy duras con él. Cuando te fuiste, me explicó todo y dijo que me amaba. No le creas nada. No le creas nada. Ese Julián es un... es un... Ya, Claudia. Por favor, ya deja de hablar mal de él. Te aseguro que Julián sigue siendo el mismo chico bueno que siempre hemos conocido. No sé cómo pude dudar de él. Pues yo no le creo nada, Emilia. Y tú tampoco deberías. No, Claudia. Estás equivocada. Si hubieras estado ahí cuando me estaba hablando, en sus ojos se podía ver su alma. Se podía ver cómo es él. Se podía ver todo el amor que siente por mí. Son los ojos del diablo, amiga. Del diablo. Ay, Claudia. Qué cosas. No sé si lo dices de broma o qué. Pero, ¿sabes? Hablamos mañana, ¿ok? Emilia, hay algo importante que tengo que decirte. Pero no sé cómo. Porque te va a doler mucho. ¿Qué cosa, Claudia? ¿Sabes qué? Mejor te digo mañana. No, Claudia. Ahora me dices. No puedes empezar eso y luego dejarme con la duda. Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué hago? ¿Te acuerdas de la receta de los muffins que me pasaste el otro día? Um... Sí. Los hice, pero se me quemaron. Ay, Claudia. Tú y tus cosas. Pensé que en realidad iba a ser algo importante. Pero bueno, luego los hacemos juntas y verás que nos van a salir deliciosos. Buenas noches, amiga. Buenas noches, Emilia. Buenas noches. Gracias por ver el video. ¿Qué haces ayer con Julián? ¿Por qué los dos estaban en un auto extraño? Ya te dije, Julián es mi novio. ¿Y si es tu novio? ¿Por qué no dejan a Emilia en paz? ¿Por qué no me dejan a mí en paz? Porque simplemente no quiero. Yo y Julián no vamos a dejar que esa Emilia se quiera la reina del mundo. Emilia no se cree la reina del mundo. Lo que pasa es que tú le tienes envidia. No eres más que un hater, como hay muchos. Yo, un hater, yo soy mejor que Emilia. ¿En qué podría tenerle envidia a esa tipeja flaky sin talento? Le tienes envidia. Eso es todo. Eres mala y le quieres hacer daño. ¿Mala? ¿Mala? Si yo fuera mala, Julián no me estuviera ayudando a darle su merecido. Lo que tú y Julián hicieron ayer no tiene nombre. Si tú eres novia de Julián, que por lo que veo es verdad, solo aléjense. ¿Qué ganan con hacerme daño a mí y a Emilia? ¿Hacerte daño a ti, hermanito? Aléjense y déjenme ganar su amor poco a poco. Nosotros solo queríamos evitar que convertieras en un gravísimo error. Pero si tú lo deseas, adelante. Ve a conseguir el amor de esa tonta. Pero para que yo te deje en paz, tienes que hacer algo. ¿Qué cosas, Celia? Darme las gracias. ¿Las gracias de qué, Celia? De ayer. ¿De ayer? Sí, de ayer. Ve todo lo que hicimos, Julián y yo, para liberarte del mayor error de tu vida. No me salgas que hiciste esto por mí, Celia. Pues sí, pero no solo fui yo, también fui Julián. Deberías estar agradecido. Dame las gracias y te dejo en paz. Si te doy las gracias, me dejas en paz. Claro. Dame las gracias y yo y Julián te dejamos en paz. Gracias, Celia. Así no, que se sienta. Gracias. Con una sonrisa. Gracias, Celia. Así está mejor. Ahora vete, que estoy ocupada. Qué tonto, qué tonto. Chófer, deme la cámara. Sí, señor. Aquí lo tienes. Gracias. Regrésame a mi casa, por favor. A ver qué piensas de este video, Claudia. Eh, ¿quién da con esta uña? Ay, no, ¿y qué onda con esta? Ya me hace falta un pedicure. ¿Quién está mandando esta serie ahora? Un video. Gracias por ayudarme a que a mi hermano no le haga caso a Emilia. Es una tonta. Oh, my God. Oh, my God. Esto ya es demasiado. Ya no me puedo quedar callada. Que de hecho, nunca quise. Pero ya no. Emilia tiene que saber la verdad. Hola, Claudia. Buenos días. Emilia, ¿recuerdas que ayer tenía que decirte algo importante? Sí, que se te quemó la receta de los muffins. No importa, amiga. Sí, eso. Pero no era eso. Era algo muy grave. ¿Qué dices, Claudia? Mira, Emilia, te lo voy a contar. Pero no quiero que te vayas a poner mal. Claudia, me asustas. ¿Estás bien? ¿Tu mamá está bien? Sí, estamos bien. Pero no es sobre nosotros, sino que es sobre Julián y tú. Julián y yo, ¿de qué hablas? Ayer, cuando Julián se fue a tu casa, ¿sabes cómo se fue? Sí, a pie, porque se le ponchó la bicicleta. Se la dejó a Sebastián para que él se la mandara a su casa. Pues no, amiga. No se fue a pie. ¿Qué quieres decir, Claudia? ¡Se fue con Celia! ¿Qué? ¿Se fue a la casa de Celia? No, se fue con Celia. ¿Viste el carro plateado estacionado enfrente de tu casa? No recuerdo bien, pero creo que sí. ¡Era Celia! ¡Era Celia! Y estaba esperando a que Julián arruinara las cosas entre tú e Ilan. No es posible, Claudia. ¿Por qué dices esas cosas tan feas? Porque yo misma vi a Celia irse en el mismo auto con Julián. Pasaron enfrente de mi casa. Y la muy descarada hasta Dios me dijo. Pero eso no es posible, Claudia. Si ayer Julián me dijo que estaba enamorado de mí. ¡Mentiras, amiga! ¡Mentiras! Solo quieren hacerte daño a los dos. Ni siquiera sé cuál de los dos es peor. Seguro hay una explicación, amiga. No creo que Julián sea capaz de algo así. Pues créelo, amiga. Y hay algo peor. ¿Qué puede ser peor, Claudia? Celia me mandó un video. ¿Un video? ¿De qué? Espera, no quiero saber. Tienes que saber. En él están Celia y Julián en el auto este mismo día. Fue cuando los vi pasar. Y, ¿sabes? Julián le dijo a Celia que te odia. ¡No te amas! ¡Te odia! Cállate, Claudia. Por favor, cállate. No, Emilia. No me voy a callar. Y tienes que ver el video. Gracias por ayudarme a que a mi hermano no le haga caso a Emilia. Es una tonta. Emilia tiene que saber que un chico como tú nunca le va a hacer caso de verdad. Eso nunca va a pasar. Eso dices. Pero sabes cómo yo siempre estaré cerca para ayudarte. Yo confío en eso. Sé que así será. Tú y yo siempre vamos a estar juntos. Esto va a ser sufrida, Emilia. No sé cómo te alegras por esto, Julián. Emilia es una buena niña y se merece ser feliz. ¿Ya lo viste, amiga? ¡Julián es un monstruo! No lo puedo creer. Pues créelo. Tus ojos no te engañan. Y Celia en el video hasta te defiende del odio de Julián. ¿Qué hago? Olvidarlo. Olvidalo, amiga. No va a ser fácil. Hazme un favor, Emilia. ¿Qué favor? ¿Qué favor? Ilan es muy bueno. Platica con él. No, Claudia. No quiero saber nada de chicos. Nada. Nada. Hazlo por mí, amiga. Sí, mi consejo. Si no funciona, no lo vuelvas a ver. Claudia. Ok, Claudia. Está bien. Dile a Ilan que sí voy a platicar con él. Eso, amiga. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Yo me encargo de arreglarles la cita en un restaurante súper bonito y elegante para que tomen un refresco. No es una cita, Claudia. Pues tú dile como quieras, pero para mí es una cita. Ay, Claudia. Estás loca. Loca, pero de gusto, amiga. Bueno, ya te tengo que colgar porque tengo que hacer todos los arreglos por esta cita entre tú e Ilan. Bueno, te voy diciendo también, arréglate para esta tarde. ¿Ok? Ok, Claudia. ¿Y sabes algo? Gracias no por la cita, sino por preocuparte por mí. Ilan, Ilan, adivina. ¿Ya te conseguí una cita con la chica de tus sueños? Claudia, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, Julián? Necesito que me ayudes. Le prometí a mí darle tiempo. Pero hay algo muy importante que tengo que decirle. Y quería que le preguntara si le puedo marcar. Debería de darte vergüenza. Emilia ya sabe que la volviste a engañar con Celia. Ya sabe que te fuiste en el mismo coche con Celia. Ah, y también ya sabe que estás conspirando en contra de ella. Tú le contaste, ¿verdad? No te culpo. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo no le quería decir nada. No le quería dar la noticia a ella. Pero Celia me mandó el video donde están tú y ella en el carro. Celia grabó un video de nosotros en el coche. Sí, como si no supieras. Pero ahí se ve que tú eres el peor de los dos. No sabía. Pero me esperaba que Celia hiciera algo así. Claudia, de verdad, ahora más que nunca necesito hablar con Emilia. Pues ahora, menos que nunca, ella ya no va a hablar contigo. Y para que sepas, hoy le conseguí una cita con Ilan. ¿Por qué hiciste eso, Claudia? Porque no te la mereces. Hoy, Ilan y Emilia van a tener una cena romántica en el restaurante Shrimp Bucket. Y nunca te va a volver a hablar en toda su vida. Porque se da cuenta que Ilan sí es un caballero. No como tú, un descargado. Pero yo no me puedo perder esto por nada del mundo. Tengo que ver cómo nace esta historia de amor. Tengo que ir sin que se den cuenta. A ver, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Sebastián, necesito que vengas por mí. No puedo, Claudia. Estoy estudiando por un examen. No me importa si estás estudiando. Es de vida o muerte. ¿De vida o muerte? ¿Segura? Sí, de vida o muerte. Pero, ¿sabes qué? Mejor de por mí en dos horas. Vámonos, Sebastián. Claudia, ¿por qué estás vestida así? ¿Qué por qué estoy yo vestida así? Más bien, ¿por qué estás tú vestido así? ¿Vamos a una fiesta de disfraces o qué? Claro que no. Vamos de espías para no perdernos el nacimiento de una hermosa historia de amor. ¿Historia de amor? ¿De quién? ¿Cómo que de quién? ¡De Ilan y Emilia! ¡Ay, Sebastián! ¿Qué? ¿Qué tonteras estás diciendo? ¡Ay, me mojaste! Pues, ¿para qué dices esas tonteras? Te pasa, Sebastián. Pero, ¿sabes qué? Mejor maneja. Luego te explico. ¡Ay, me mojaste! ¡Ay, me mojaste! ¡Ay, me mojaste! Estos de locos No me alegres y mejor apúrate Que no me quiero perder nada Sebastián, ¿qué estás esperando? Tírate al piso, te van a ver Claudia, estás loca Tírate al piso, te las vas a ver conmigo Falta la siguiente parte del plan ¿Cuál es esa? Tú sígueme Falta la siguiente parte del plan Emilia, aquí estoy, te estoy esperando Lo sé, Ilan Disculpa, es que creo que todo lo que estoy haciendo es un error Emilia, no es un error Ya estás aquí, siéntate un momento Ok, Ilan Pero solo un momento Gracias, Emilia Adelante, Emilia Gracias por venir, Emilia No, gracias a ti, pero no lamento Es que me siento un poco incómoda Nunca he hecho algo así Yo tampoco, Emilia Pero me da mucho gusto que me estés dando esta oportunidad Claudia me convenció Por eso vine Y no dudo que tú seas una gran persona Pero No estoy buscando lo mismo que tú en estos momentos Yo no te conozco Y no siento lo mismo que tú sientes por mí Lo sé, Emilia Sé que fue muy tonto El irme a pararme en frente de tu casa el otro día Ahí están, ahí están Esto no tiene sentido, Claudia Voy a ver qué pasa No te atrevas, Sebastián No te atrevas Qué loca Bueno, está bien Pero si veo algo raro, voy a entrar, ¿eh? Está bien, Sebastián Pero por lo pronto, escóndete No te vayan a ver ¿Quieres comer o tomar algo? ¿Un refresco o un helado? Un agua mineral, por favor ¿Solo eso? ¿Segura? Todo aquí está delicioso Sí, solo eso Realmente no puedo quedarme mucho tiempo ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Llegó Julián! ¡Llegó Julián! ¡Oh, no! ¡Este descarado! Sebastián, ve por él y tráetelo de los pelos ¿Sabes qué? Qué bueno que vine Esto se está poniendo muy raro Pero no me va a traer Julián Me va a traer Emilia No, no, no No, Larine Esa oportunidad, ahí, Lan Julián, ¿qué haces aquí? También vienes a molestarme No te basta con todo lo que me has hecho Emilia, espera Quiero mostrarte algo A ver, Julián Ahora sí no te salvas de una paliza ¡Sebastián! ¡No le hagas nada! ¡No, Sebastián! ¡Sí, dale su merecido! ¡Claudia, Sebastián! ¡Contrólense! Emilia, por favor Solo déjame mostrarte algo Después de eso me voy ¡Sebastián, suéltalo! Claudia e Ilan Te vieron con Celia Y hasta a Dios les dijeron Cuando vi que se les acercó Sabía que nada bueno iba a suceder Empecé a grabar lo que sucedió Por favor, escucha la grabación Para que te enteres de la verdad Luego me marcho Nada, vine a ver a quién podía ayudar Tú no ayudas a nadie, Celia En eso te equivocas Te voy a ayudar a ti Tú solo me has causado problemas Yo, que acaso no fui yo la que te dijo Que Ilan venía para acá Te estoy ayudando Algo trama, Celia Claro que no Pero, ¿sabes? Yo sé y tengo la forma De que Emilia te perdone ¿De qué hablas? ¿Quieres mi ayuda? No, Celia Yo solo voy a recuperar La confianza de Emilia No seas orgulloso, Julián Súbete al auto y te explico Claro que no, Celia Súbete solo un momento De aquí hasta el final de la calle Y si no te conviene Te bajas y te prometo Ya no volverte a molestar ¿Segura? Si me subo Ya nunca más me vas a molestar Claro, súbete Te conviene Tonto, ya caíste Gracias por ayudarme A que a mi hermano No le haga casa a Emilia Yo no te ayudé en nada, Celia Yo solo vine porque amo a Emilia Pues Claudia Piensa que estos dos Hacen una hermosa pareja Y que un chico como tú No vale la pena Es una tonta Emilia tiene que saber Que un chico como tú Nunca le va a hacer casa de verdad Estás loca Yo era lo que fuera Para que Emilia fuera mi novia Mejor deberías de ser Mi novio, Julián Eso nunca va a pasar Eso dices Pero sabes Como hoy Yo siempre estaré cerca Para ayudarte Yo nunca quiero estar cerca de ti, Celia ¿Y tú crees que en un futuro Emilia te va a hacer caso? No seas tonto Yo confío en eso Sé que así será Mejor quédate conmigo, Julián Tú y yo siempre vamos a estar juntos Estás loca, Celia Nunca debería haberme subido al auto contigo Esto va a hacer sufrir a Emilia No sé cómo te alegras por esto, Julián Emilia es una buena niña Y se merece ser feliz ¿Qué tontería estás diciendo, Celia? Esto es muy raro Me engañaste Nunca me vas a dejar en paz Chófer Chófer, deténgase Me tengo que bajar Celia Sí, Celia Muchas cosas empiezan a tomar sentido Sebastián Claudia Ilán Retírense Déjenos a Julián y a mí solos ¿Segura, Emilia? Sí, Sebastián Pero no te vayas tan lejos Esto no va a tomar tanto tiempo Pero, Emilia Nada de perro, señor bonito Vámonos Ni tú, Claudia Ni Pío También Vámonos Siéntate, Julián Emilia Si ese video fue falso También tiene que ser la foto Sí, Julián Es claro La foto es falsa Ya no cabe duda Yo nunca haría nada para dañarte, Emilia Ahora estoy segura Nos han tendido una trampa A los dos Sí A los dos Emilia Por favor, perdóname No, Julián No hay nada que perdonar Perdóname a mí por dudar de ti No tenemos nada que perdonarnos Nos engañaron Nos intentaron separar Pero te juro que ya nunca voy a dejar que algo así vuelva a pasar No prometas eso, Julián De seguro hay muchas celias en el mundo tratando de hacer daño Pues yo no volveré a permitir que alguien se interponga entre nosotros Mira, Julián Te tengo una mejor propuesta ¿Cuál es, Emilia? ¿Volvemos a empezar? Sí, Emilia Te quiero, Julián Yo a ti, Emilia ¿No? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, está bien